¡Oficial! No me interesa si son menos de 24 horas. Mi sobrina Nia desapareció. Hola, tío Mario. Un segundo, Nia. Mide 1.54, tiene 16, lleva pantalón azul y blusa bla... ¡Ah! ¡No te sé! ¡Es mi hijo! ¡Ya no importa! ¡Mira! ¿Por qué tardaste tanto? Vende mi boleto de acción y llegue en autobús. ¿Qué hiciste con el sobrante? ¡Te traje un regalo! ¡Oh! ¡Qué gentil! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Arepes? Yo no uso arepes. ¡Ah, no! Bueno, tendré que quedármelos. La misma Nia siempre quiere dinero rápido. ¿Rápido? Tuve que viajar 17 horas junto a un señor que apestaba a cerdo. No te cuento a qué apestaba el cerdo. ¡Ah! Gracias. Ahora le prometí a tu madre que te acogería este verano y te convertiría en una señorita. Hace un año la tía Lili trató de hacerlo. Después de unas semanas se cambió el nombre y se mudó a la... En fin, le dije a tu madre que necesitas un empleo y Millicent te enseñará qué hacer. Hola Millicent, quiero una barra choco crujiente. ¡Ah! Es mi plata. Quiero chispas de maíz. ¡Crujiente! ¡Chispas! ¡Crujiente! ¡Chispas! ¡Crujiente! ¡Chispas! ¡Cállense! ¡Por su culpa me despierto a medianoche gritando como loca! Bueno, ya lo hacía mucho antes. Pero es que peoró desde que trabajo aquí... ¡Cómate eso! Y les gustará. ¡Guau Millicent! Jamás te vi defenderte así. Sí. ¡Qué bien se siente! Es un trabajo sencillo. Solo te tienes que acostar. Ahora lo hago. ¡Ah! ¡No! 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 Estoy en tu vida Y en la fiesta Dulce es nuestra vida En general Tú y yo vamos a descubrir Nosotros ven aquí Hoy tú y yo vamos a descubrir Así que te la vi Hoy tú y yo Y la vida Para de nosotros Nosotros ven Tú y yo Tenemos todos aquí Que te lo olvides de mí Y el lado que le das A nuestra vida